A la hora de analizar los datos del paro, debemos de considerar que agosto no es un mes bueno para el empleo, ya que termina la temporada turística estival. A esto le sumamos que la reforma laboral ha reducido las posibilidades de los empresarios para hacer contratos temporales en los sectores de la actividad estacional. Seguimos sufriendo la crisis energética que provoca un fuerte impacto en el mercado laboral y en los hogares. Esto se agrava con la incertidumbre que genera la nueva subida del salario mínimo interprofesional que, como ya constató el Banco de España, destruye empleo. A estos factores hay que añadir, por un lado, la nueva subida de los precios de la energía y de las materias primas, que está provocando perturbaciones en la cadena de suministro. Y, por otro, la escasez de materiales, que está siendo más persistente de lo que se había pronosticado. Cabe añadir que el Banco Central Europeo, con el fin de luchar contra la inflacción, ha incrementado los tipos de interés, lo que provoca una subida de los costes financieros en empresas y en hogares. Esta estrategia, avalada e impulsada por el Gobierno Central, aumenta el riesgo de ahogar el consumo y la actividad en general, provocando una recesión económica y laboral. El empleo no es inmune a la incertidumbre global, la elevada inflacción y los problemas en las cadenas de suministro. Cuando lo procedente sería rebajar las cotizaciones de los trabajadores, el Gobierno Central hace todo lo contrario, obstaculizando la actividad del pequeño comercio y subiendo las cotizaciones de los autónomos, lo que, sin duda, les expulsará del mercado laboral. Por todos estos motivos, en agosto, el número de personas en paro ha aumentado. Después de cinco meses consecutivos de descenso. En este mes son 119.083 los castellanos y leoneses registrados en el paro, 1.634 más que el mes pasado. Ya lo intuíamos cuando las cifras a nivel nacional nos marcaban la ralentización del mercado laboral, presentando el mes pasado una subida de paro a nivel nacional. A pesar de este incremento mensual, desde que se inició el año 2022, el paro registrado ha descendido en Castilla y León en casi 10.000 personas. De las 1.634 personas que han engrosado las listas del paro este mes, el 87% proviene del sector servicios, que, como ya decíamos al inicio, es consecuencia del repliegue de contrataciones de estancias y servicios vacacionales. El sector de la construcción ha sufrido un incremento del 1,7% como consecuencia de los problemas en la cadena de suministro. Y, por último, el sector de la industria, que presenta un incremento de 78 personas, debido fundamentalmente a que se está viendo muy afectado por el desabastecimiento de componentes, lo que está obligando a que las grandes industrias de Castilla y León hayan programado paradas productivas. Por comunidades autónomas, ocupamos la tercera posición en variación interanual. Si comparamos los datos actuales con los de agosto de 2021, hay casi 30.000 personas menos inscritas en las listas del paro, lo que muestra una recuperación económica y laboral después de los años marcados por la pandemia. Esta recuperación interanual del empleo se pone de manifiesto en todas las provincias de Castilla y León. Con el fin de facilitar a trabajadores y empresarios el acceso al mercado laboral, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo pone a disposición múltiples programas. Durante el mes de agosto, hemos convocado más de 6 millones de euros para promover la contratación. Este martes pasado, hemos aprobado en la Comisión Permanente de Empleo siete planes para fomentar la ocupación en estos últimos cuatro meses que restan de año. Quiero destacar, por un lado, la nueva línea de apoyo al sector hostelero, uno de los que más sufre al finalizar agosto y el verano. Por otro, la inclusión en el programa de recuperación de empleo a los afectados por la deslocalización de su centro de trabajo. Y, en tercer lugar, reseñar que se han ampliado los rangos de edad para así llegar a más personas en las líneas orientadas a los mayores y a los jóvenes. En los próximos días saldrán, entre otras, las convocatorias para acondicionar los montes, que darán acceso al empleo a 400 personas. Pero, de forma indirecta, nos beneficiaremos todos los castellanos y leoneses porque con su trabajo contribuirán a la recuperación de las zonas afectadas por los incendios. Además, estamos tratando de dirigir el gasto superfluo a gasto eficiente en formación, como ya habíamos anunciado. Esta misma semana, han salido los programas de formación para trabajadores en activos, dotado de 47 millones de euros. Y la mayor oferta formativa para desempleados, con 53 millones de euros, que da acceso a más de 200 especialidades con certificado de profesionalidad. Ya lo dijo el consejero en su comparecencia, desde esta consejería vamos a dirigir las políticas activas del mercado laboral a una rápida mejora y actualización de las cualificaciones, que serán claves para impulsar la empleabilidad y para mantener a raya la creciente brecha entre trabajadores altamente y poco cualificados. Siguiendo con el análisis de datos, los contratos laborales registrados en Castilla y León en el mes de agosto ascienden a 62.660, de los que sólo el 30% son indefinidos, lo que pone en cuestión la reforma laboral impuesta por el Gobierno central. En términos intermensuales, la contratación desciende en algo más de 15.000 contratos, lo que supone un 19,60%, con un comportamiento tres puntos mejor que la media nacional. El número de trabajadores en situación de ERTE ha bajado en 97 personas respecto al mes anterior. Este mes de agosto ha finalizado la convocatoria de complemento salarial a personas en ERTE y, a falta de resolver, podemos decir que se han recibido más de 1.600 solicitudes. Por último, hay que destacar que las nuevas cotizaciones para autónomos empiezan a afectar negativamente en el colectivo. El número de autónomos en nuestra región este mes ha bajado un 0,19%, frente al 0,40% nacional. Para este colectivo, la Consejería va a atender las más de 1.000 solicitudes que ha recibido en esta primera convocatoria que finalizaba en agosto, para cubrir prácticamente al 100% la cuota de autónomos durante seis meses. Y hoy mismo hemos sacado las bases reguladoras de una línea dotada de 9 millones de euros para cubrir las medidas impuestas al comercio y a los autónomos por el Gobierno de Sánchez y su fanatismo climático que solo castiga a la economía local. Desde la Consejería queremos financiar las inversiones que tengan que llegar a cabo como puede ser la instalación de puertas automáticas. Porque desde la Junta seguiremos trabajando para fomentar el empleo de calidad en Castilla y León. Muchas gracias.